Que ha caído en su campo en Atlético y que ha malestido levanto en París Que han hallado una bolsa de coca, que a Pisces y a Acuario les toca el vinagre y la hiela Que aprobó el Parlamento Europeo, que la ley a favor de abolir el deseo Que falló la vacuna, la medicina, un golpe de estado truncado en la luna y movidas así Pero nada decía el programa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón Del obsceno sabor a tu pata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer Este cuarto sin medias y besos, este frío de agosto en los huesos Como un bisturí Hoy amor como siempre En el diario no hablaban de ti En el diario no hablaban de ti En el diario no hablaban de ti Ni de mí Soy amor igual que hacer como siempre En el diario no hablaban de ti 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 Ni de mí Hoy dijo la radio Que me ha hallado muerto al niño que yo fui Que han pagado un banco que me pega por una cuarela falsa En el diario Que ha subido la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú Que subió la marea, que tracía el mañana Jesús de tu vez Que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000 Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar Este salto mortal De tu voz gritando en las cintas del contestador De las manchas que deja el olvido a través del colchón Del otoño como una amenaza El dolor de encontrar en las tazas Tus huesas declaran mí Hoy amor como siempre En el diario no hablaban de ti En la radio no hablaban de ti En el diario no hablaban de ti Ni de mí Hoy amor igual que hacer como siempre En el diario no hablaban de ti En la radio no hablaban de ti En el diario no hablaban de ti Ni de mí Hoy amor como siempre En el diario no hablaban de ti En la radio no hablaban de ti En el diario no hablaban de ti Gracias por ver el video.